Obtener la ciudadanía italiana por la vía judicial en sólo tres meses. En el día de hoy te voy a contar la historia extraordinaria de una hermosa familia, de Javier, Paula y de sus hijos, que han obtenido la ciudadanía por la vía judicial. ¿Están listos a conocer los detalles? ¡Vamos! Querida tribu, esta mañana tenemos el placer de presentarles otra familia más que nos va a contar su experiencia con respecto a la ciudadanía italiana. En este caso estamos hablando de ciudadanía italiana por la vía judicial, esta también. Esta también fue una aventura, ahora Javier y Paula nos van a contar un poquito la experiencia que ellos han tenido en este sentido, para que todos nosotros podamos aprender también de la experiencia de esta familia que ha investigado, ha sido tenaz y ha logrado el objetivo de la ciudadanía italiana. Así que le damos la bienvenida a Javier y a Paula. Bienvenidos. Hola Claudio. Hola Claudio. Bueno, veo que están sonrientes. Antes que nada, antes que nada, hagamos ver un papelito ahí. Un papelito, por favor, hagan verlo. Porque, oh, ese es el papelito famoso que mucha gente quisiera tener. Javier está haciendo ver la resolución judicial que ha dado el derecho, que ha reconocido a Paula en este caso y a los hijos ciudadanos italianos desde el nacimiento. Se ha conseguido este objetivo por la vía judicial. Cuéntanos un poquito, Javier, Paula, cuál fue, digamos así, de dónde son mientras tanto, de dónde son. De Rosario, somos Rosario. De Rosario. Argentina. Ambos. 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 ¿Están viviendo a dónde? Están en Estados Unidos ustedes, ¿verdad? Sí, vivimos en Miami hace 22 años. Exacto. Ya hace tiempo. Interesante es la cuestión, perdón que acá saque un poquito de las preguntas que tenías que hacerles, pero esto me parecía también interesante. Ustedes como familia, varios de ustedes ya tienen la nacionalidad estadounidense. Correcto. Sí. Así que esta para ustedes sería la tercera nacionalidad. Sí, exacto. Exacto. Aquí yo quisiera abrir una paréntesis, si ustedes están de acuerdo, para ilustrar un poquito a la gente que nos está viendo la facultad que puede tener una persona de tener más nacionalidades, no solo dos, sino también en ocasiones, como en este caso, tres. ¿No? Sí. Estábamos conversando justo antes de la entrevista de lo que puede ser útil tener más nacionalidades, ¿no? Sí. Ustedes acaban de volver de un viaje de turismo, me estaban contando, de vacaciones, ¿dónde estaban? ¿En qué países? Estuvimos en Corea del Sur, estuvimos en Japón y Singapur. Ahí va. Ok, y yo hice, acá decimos en Italia una batuta, la batuta quiere decir, no tiene un chiste, pero si no, digamos, una frase tirada ahí. Le dije, espero que la Corea sea la del Sur y no la del Norte. Por supuesto, no estaríamos hablando, no estaríamos hablando contigo. Por eso. Entonces dijimos, ¿cuánto es útil tener más de un pasaporte en el bolsillo? Dependiendo de la zona geográfica en la que queremos estar, ¿no? Entonces, viendo un poquito la cuestión geopolítica que se está creando ahora en este mundo loco, vemos cómo se están formando dos bloques, exacto, y tener un pasaporte argentino, Javier, puede ser útil en varios casos, ¿digo bien? Sí, correcto. Puede ser muy útil, obviamente, el italiano, porque abre la puerta a toda la Unión Europea y una serie de países. Sí. Y la americana también, así que ustedes, digamos, que tienen un abanico de posibilidades que es envidiable, sinceramente. Pero es importante tener siempre más de una nacionalidad. ¿Cuándo es posible tenerla? Cuando es posible, exactamente. Exactamente. Cuéntenos un poquito, por favor, chicos, ¿cuál fue el motivo desencadenante de decir, hoy, yo quiero hacer esta ciudadana italiana, ¿qué fue lo que los empujó a decidir esta cosa? El tema de nuestros hijos, como prioridad fueron los chicos para que tengan un abanico, que se puedan mover en el planeta, donde ellos quieran, por sus carreras, sus profesiones. Exacto. Y que se movieran donde quieran. De hecho, ya es como que lo veníamos programando porque ellos hicieron como tercera lengua o segunda lengua obligatoria en el país italiano. Los preparamos como para que tengan un abanico de opciones en el colegio. Y después nosotros habíamos pensado en retirarnos en Europa o jubilarnos en Europa. Siempre jugábamos con esa idea, jugamos. Como para vivir en los dos lugares, un poco y un poco en cada, o en Estados Unidos y en Europa. Sí, qué lindo sería pasar un tiempo. Se fueran las cuestiones. En Italia, que está siempre en nuestro corazón, costumbre, en la vida. Bueno, acá digamos que, para aclarar, que acá estamos hablando con dos italianos, que son dos descendientes de italianos. Acá vemos en el monitor Pellegrini, que es el apellido de Javier, ¿no? Pero también Paula es italiana. Es italiana porque los dos, o sea, ustedes tienen Italia por los dos lados. Así que los chicos no pueden, los chicos estaban condenados a ser italianos, así o así. Muy bien, muy bien. Ahora, nosotros hemos realizado este juicio porque había una mujer en la cadena descendiente, ¿no? Este es uno de los casos en los cuales no se puede hacer la ciudadanía italiana a través de un consulado, de la vía administrativa. Tampoco se puede hacer viajando acá en Italia. La única es hacerla por la vía judicial y fue eso que realizamos. Ahora, ¿de qué parte, Paula? Y pregunto a Paula porque en este caso la resolución tiene su nombre, el primero. ¿De qué parte de Italia era tu abo? Mi nona. Mi nona era de Sicilia. Era de Allira, provincia de Enna. Ajá, Enna. O sea, en Sicilia. Es como un lugar hermoso. Es un lugar muy bonito, sí, sí. La verdad que es muy lindo, pero también el señor Pellegrini tiene descendencia italiana. ¿De dónde es tu familia? Lucca Toscana. De Lucca Toscana. Así que acá se unieron un toscano y una siciliana. El norte y el sur. Muy bien, muy bien. Entonces, digamos que el objetivo principal era los chicos y tener este abanico de posibilidades, ¿no? Para poder elegir. Sí, sobre todo. Exacto. ¿Hay algún momento en el trámite de ustedes en particular o en esta decisión de familia que fue, digamos, un poquito, un momento especialmente crítico? Honestamente no lo notamos complicado. Fue algo para, desde a nuestro caso, fue algo bastante easygoing o sencillo en el aspecto de que teníamos en claro que lo íbamos a hacer. No nos corría absolutamente nadie, entonces nos tomamos el tiempo relajado. Honestamente, lo más pesado para nosotros fue la búsqueda de la documentación de Argentina. Porque ya teníamos la partida de nacimiento de su abuela. Lo de Argentina fue una tortura. Los documentos de Argentina fue lo más caótico en todo este trámite. Vos nos has explicado desde un principio exactamente cuáles eran los pasos a seguir, bien detalladito. Entonces, teníamos los papeles de Minona. Que dijimos, bueno, esto es lo más importante, ya está, tenemos todo listo. Pero resulta que, bueno, lo más difícil se nos puso en encontrar, en tener todas las documentaciones correspondientes a nosotros de Argentina. Que, bueno, lleva todo un tiempo, papeleo. La pandemia, de por medio. La pandemia, o sea, si no hubiese sido porque tardamos casi un año en recopilar toda la papelería de Argentina, hubiese sido más rápido aún. Nuestro caso fue, la demora grande fue nuestra, fue el recopilar la documentación argentina. Bueno, acá tenemos que abrir otra paréntesis, ¿eh? Porque acá yo hago ver acá a la tribu una cosa que tal vez muchos desconocen. Ustedes ya no, porque ya están haciendo este trámite hace algunos meses. Pero existe una aplicación a donde uno puede ver prácticamente el juicio, una vez que se deposite el juicio, todos los pasos del juicio. Estábamos hablando justo de esto antes de la entrevista. Y en este caso particular, claro, y doy razón a ustedes que el tiempo que le pusieron mayormente fue la de recompilación de la documentación. Cuando en realidad, bueno, cuando en realidad, por lo general, es justo al revés, ¿no? O sea, el tiempo menor es la de tomar todos los documentos y el tiempo mayor es la de espera para la resolución. ¿Por qué digo esto? Porque estaba justo mirando la aplicación a donde están todas las fechas del juicio. Acá dice, inscripción y ruedos generales, que es el día en el que se depositó el juicio. Lo hicimos el 9 de febrero de este año. Sí, de este año. Este año. Y si vamos siguiendo todos los pasos del juicio, tenemos anotación y tenemos, ¿dónde está? Acolto. Sí, en abril. El 3 de abril ya teníamos la resolución positiva. Correcto. Es decir que febrero, marzo, sí, es una cosa de loco. O sea, fue realmente, realmente muy, muy rápido. Ahora, acá quiero aclarar un particular, porque hay mucha gente que nos está viendo que quisiera hacer el juicio, que está investigando esto hace varios tiempos, como lo han hecho ustedes de resto, pero saben de tiempos mucho más largos. Aquí hubo una reforma del sistema judicial, donde ahora, afortunadamente, no pasa todo a través del Tribunal Civil de Roma, pasa a través de los tribunales competentes por provincia. En este caso en particular, tenemos el Tribunal de Caltanissetta, que fue realmente muy, muy rápido. Así que fue muy, muy expeditivo. Así que una cosa que casi increíble para hacer la burocracia italiana, tengo que decir la verdad. Por eso nosotros pensábamos que iba a ser, dado a lo que nos había sucedido con Argentina, pensábamos que lo mismo iba a suceder con Italia. Y le digo, bueno, somos iguales de algún lado, o salimos, o sea, pensábamos que iba a demorar. Pero después de que yo te mandé los papeles a ti con DHL, ya me olvidé, porque se encargaron ustedes de hacer absolutamente todas las traducciones. Nos desentendimos de caso. O sea, que la única parte difícil fue recolectar documentación argentina. El resto fue prácticamente llevadero al 100%. Nos olvidamos. Bueno, creo que tuviste que viajar a Argentina también, ¿no? También para reunirnos. Yo creo que en Argentina estaba, estaba en Argentina por trabajo y me traje la documentación completa. Y aprovechaste hacer todo el papeleo. Así que hay que empujarla por ahí también, no hay nada que hacerlo. O sea, cada país tiene su problema burocrático. O sea, Argentina los ha hereditado de Italia, no hay nada que hacerle. Bueno, Javier, Paula, ¿hay algún consejo que ustedes quisieran dar a esas personas que se encuentran o estancadas o desanimadas o bloqueadas en el trámite porque tal vez no consiguen algún dato, algún documento? ¿Hay algo que pueden decir a estas personas para animarles? Que no se desanimen, lo que vos dijiste. No se desanimen. No es difícil. Lleva constancia. Y no hay que desanimarse porque es posible. Se puede, se puede lograr. Se puede lograr. Es algo fácil. Aparte, contamos con el apoyo de ustedes al 100%. Entonces, eso es muchísimo más relajado en ese aspecto. Para nosotros fue súper práctico. Y aparte, no ocupa lugar un pasaporte extra en tu vida. No, no, que no se desanimen. Hay que hacerlo ahora. Que sí se puede. Antes de que cambien las leyes porque todo cambia constantemente. Exactamente. Acá tenemos que abrir una tercera paréntesis. Yo me recuerdo, si no recuerdo mal, ustedes corríjame, por favor, que Javier había empezado a investigar para hacer la ciudadanía a través de su descendencia. Correcto. ¿Qué pasó ahí? Y esto fue un bloqueo en el objetivo. Después pasamos, fortunadamente ustedes son italianos por los dos lados, pasamos al lado de Paula. ¿Pero qué pasó, Javier, en tu caso, en ese sentido? No se encontraba en el acta. Porque mi abuelo, sería mi bisabuelo. Y era mucha demanda, mucho trabajo. O sea que, entonces dije, pero si Paula tiene la abuela italiana. Entonces, hagámoslo por esa vida, que fue mucho más práctico. Porque en mi caso ya era una pérdida de tiempo bastante interesante. Demasiada pérdida de tiempo. Teniendo servido algo mucho más práctico y fácil. Que fue su abuela, su novio. Ok, pero ahora vamos a hacer una batuta. Acá decimos batuta también a una frase que estábamos hablando justo antes de la entrevista. Y yo le dije a Javier, le dije, Javier, ahora vas a tener que comportarte bien. Porque ahora, para ser italiano, si no encontrás esos documentos, la vas a tener que hacer por la vía matrimonial. ¿No? Exactamente. Primero ya tiene que poner estudio de italiano. Ahora voy a reforzar. Aunque lo hablo, pero ahora vamos a reforzar estudiar como objetivo. ¿Algún objetivo en particular ahora con la ciudadanía italiana, más allá de venirse para Europa cuando sean pensionados? Porque para eso falta todavía, yo lo veo jóvenes. No, no, sí, sí. No, no, el objetivo es primordial, es el de los chicos. Y aparte, bueno, el otro, cuando viajamos constantemente a Europa por el tema de las largas y filas interminables. Visitar mi origen. A lo mejor visitar de dónde era la nonna. Bueno, si van a Sicilia, tienen que comer i cannoli siciliani. I cannoli. I cannoli siciliani, eso no puede faltar. Si van a Sicilia, la primera cosa, van a una pasticcería. Se sienten ahí, piden un cannolo siciliano. Traen un cannolo que es grande, enorme, así. Un cannolo siciliano muy rico. Eso puede ser un almuerzo tranquilamente. Bueno, Javier, Paula, gracias por la experiencia que nos han compartido. Naturalmente, saludo a toda la tribu que nos ha acompañado en este video, en esta entrevista, para poder aprender juntos de la experiencia de esta familia que nos ha ayudado a hacer un pasito más, seguramente con esta experiencia, en el trámite de Ciudad Italia. Así que, les mando un abrazo a ustedes, Javier, a los dos, a Paula, a los chicos y a toda la tribu. Un beso grande. Dale, gracias por todo, Claudio. Nos veremos. Gracias, eh. Chao, chao. Adiós. Chao, pausa. Bye.